Un estilo singular, desde chico me destaco Me quería majar, me tocaño y tiro tacos Le voy a pegar, ya tengo en la mira el arco La voy a clavar con puntería de un franco Para ir a Qatar, estoy un tiempo en el banco Me voy a jugar del otro lado del charco A cualquier lugar, siempre la celeste y blanco Para representar a los míos mientras están Todos los colores no se tocan, me los llevo hasta la muerte Que la chupen los de Europa, esto sangra el biseleste Esta hinchada está re loca, nunca va a faltar la gente Y si quieren ganar la copa, la escaloneta Me sobra la confianza con el Cutty Romero También el Totamendi que siempre pone huevo Con el Divo en el arco, no para de atajar Acuña y Molina cuidan el lateral Y que juegue Nico González, humilla a los rivales Pasa pa' ti María la pelota y ya lo saben Depol es el motor, lo chelso como un mago Paredes tira el centro y la clavó Lautaro También está Montiel, el papu y la araña Tailea Fico de tres, correa por la banda Que no nos falte Messi, que es el más importante Y aunque no sea alto, para Argentina es gigante Con el Diego de Del Cielo, un RKT Guillero Y si vamos a ser sinceros, Argentina tiene al mejor del mundo Yo no me confundo, no quiero ver a Messi ganando, levantando la del mundo Con el Diego de Del Cielo, un RKT Guillero Y si vamos a ser sinceros, Argentina tiene al mejor del mundo Yo no me confundo, no quiero ver a Lio ganando, levantando la del mundo Gracias a Tuna Güero, por todos esos años Que aunque no esté en la cancha, siempre nos va a estar bancando Palacios y Rodríguez, Gisandro y Ceneci Pecella, Rulli, Armani, Newell, Pérez y Alexis Y esta es la última chance después de años de carrera Pa' que se consagre el más grande de mi tierra Que juega la pelota, dejando alma y vida Yo le pego a la nota, me sumo a la movida Me sobra la confianza, con el Cuti Romero También está Ota Mendy, que siempre pone huevo Con el Diego en el arco, no para de atajar Acuña y Molina, cuidan el lateral Y que juegue Nico González, humilla a los rivales Pasa Pati María, la pelota, y ya lo saben Después les el motor, lo chenzo como un mago Paredes, tira el centro y la clavó Lautaro También está Montiel, el Papu y la Araña Traile a Fico de tres, correa por la banda Que no nos falte Messi